Si algún día te vas de casa No te llevo a la NASA Pido un cómete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando diga si lo diga para siempre Hasta luego todo no es perfecto pero sí mejor Cada detalle de tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras un rosa en la habitación Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Que lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!